¿Qué es lo ideal para cítricos o suelos franco arcillosos? Lo ideal para cítricos son suelos franco arcillosos, pero no siempre tenemos esa condición. Entonces hay que buscar dentro de la oferta de materiales que tenemos cuáles son los que se adaptan mejor a esas condiciones. Lo otro es también conocer cada una de las fases de desarrollo, para que los productores puedan tener como las herramientas técnicas para entrar en cosecha o en realizar alguna labor de manejo, ya sean en plagas, enfermedades o en fertilización. Hacemos unas actividades, las cuales son poda, riego, fertilización, control fitosanitario y cosecha. Para la poda es importante, en el establecimiento del cultivo se hace una poda de formación y periódicamente hacemos una poda de mantenimiento, la cual consta de eliminar chupones, quitar ramas productivas y hacer despuntos. Para la fertilización lo que hacemos es que se tiene todo un plan de manejo de fertilización en el cual se está entregando al cultivo los nutrientes que requiere. Para el riego lo que estamos haciendo es que se trata de entregar al cultivo la cantidad de agua que el cultivo requiere. Por medio de la aplicación, en este momento tenemos riego por goteo y riego por microexperción. Bueno, los campesinos normalmente lo que hacen es aplicar fertilización y aplicar riego al cultivo sin tener en cuenta la cantidad que realmente requieren los cultivos. Pues digamos que dentro de los cítricos existe un sinnúmero de plagas, pueden existir 20, 30 dentro del mismo cultivo, pero en estos momentos acá le hacemos prioridad a tres, ya sea por su frecuencia, porque causa un daño directo en la planta o porque pueden ser transmisores de enfermedades virósicas o bacterianas. En este caso tenemos tres, la más importante, que son diaforina citri, también le hacemos seguimiento a pulgones y le hacemos seguimiento a minados de hoja. Como método de manejo, pues se prefiere generalmente método de control biológico, a través de la utilización de otros insectos que puedan controlar las plagas. También se puede manejar un manejo orgánico, también hay manejos químicos, digamos que ya el químico sería un manejo un poquito más, sería el último método a aplicar acá porque la idea también es trabajar más que todo con métodos biológicos. Digamos que dentro del lote experimental existen dos tipos de monitoreo. Es uno directo que consiste precisamente en hacer revisiones directas de la planta en estructuras de hojas, flores, frutos, ramas, esas digamos que se prefieren cada 15 días. Hay otro tipo de monitoreo que se hacen de forma indirecta, que es la utilización de trampas amarillas para algunos insectos adultos, las cuales pueden, digamos, hacerse semanalmente o quincenalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!